Una mujer desapareció por más de un día, 36 horas más o menos, subiendo un taxi, estando embarazada, luego llegó, apareció en el hospital militar, no tenía signos de embarazo, en fin, eso está en investigación, pero existe una condición, existe una condición llamada embarazo psicológico o pseudosiesis, que es más común de lo que pensamos, no estamos diciendo que sea ese caso, ese caso está en investigación, pero hoy vamos a hablar con un especialista que nos va a explicar acerca de cuándo, en qué consiste un embarazo psicológico, si esto, para muchos de los que nos escuchan, de repente recién existe, no sabíamos que esto se daba, incluso con cambios físicos y todo, vamos a preguntarle esto a un especialista, por supuesto, a Janet Marchena, doctora, médico, ginecóloga, que ya está en cabina, bienvenida, doctora Marchena. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos los oyentes y televidentes de RPP. Efectivamente, lo que tú dices, ¿no?, es más común de lo que uno piensa. Cuando hablamos de una pseudosiesis, decimos que es uno de cada 22 mil embarazos es una pseudosiesis, o sea, un embarazo psicológico, un embarazo que no tiene un trasfondo físico, pero que puede desarrollar cambios físicos, tanto así que la persona está firmemente convencida de que ella está embarazada y ustedes, el entorno, podrían también, viéndola, pensar que efectivamente esta mujer está embarazada porque tiene muchísimos cambios físicos. Esta condición es descrita desde hace muchísimos años. Los libros antiguos de medicina Hipócrates ya hablaba de que existía este embarazo psicológico, este embarazo ficticio, este embarazo fantasma, porque muchos nombres le hemos dado y el nombre correcto es una pseudosiesis, un poco difícil de aprender ese nombre, pero entendamos que es una condición en que la persona psicológicamente cree estar embarazada. Estamos hablando de que esa es una condición muy rara, además. Ha mencionado una de cada 22 mil. 22 mil. Y hablamos además de cambios físicos, es decir, la barriguita se agranda. Por supuesto que sí. Es decir, todos los cambios de un embarazo real suceden. Diego, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando empieza una gestación, el primer signo es la falta de regla, le llamamos amenorrea. Un segundo signo ya empieza después de los tres meses el crecimiento del vientre. Y hay otros signos. Hay signos, por ejemplo, en que hay oscurecimiento de la zona alrededor de los pezones. Eso es la areola. Hay también signos en que aparece una rayita en el medio del vientre y la mujer empieza a percibir movimientos fetales, etc. Entonces, cuando una mujer en una etapa reproductiva siente estos síntomas, lo primero que piensa es que está embarazada. Y se da esta pseudosiesis en aquellas mujeres que están muy ansiosas por tener una gestación. Eso. ¿Cuál es el perfil de las personas o las mujeres, en este caso, que, digamos, son propensas o sufren este embarazo psicológico? ¿Tenemos un perfil descrito clínicamente, psicológicamente? Psicológicamente y clínicamente, sí. Se da en aquellas mujeres en etapa reproductiva. Se dice entre los 20 y los 40, más se acerca generalmente al final de la etapa reproductiva, porque entonces la mujer como que muchas veces tiene ansiedad, ha tenido problemas para tener un embarazo. Y esto es bastante común en aquellas mujeres en que están tan ansiosas por tener una gestación, han recurrido de repente a servicios de reproducción asistida, etc. Y en un momento determinado les falta la regla. Y, lógicamente, ellas lo primero que lo asocian por el deseo que ellas tienen es de que están gestando. Ahora, el hecho, a ver, ¿puede llegar incluso a un test de embarazo a dar positivo en este caso? Ahí está la gran diferencia, Diego. Cuando una mujer tiene estos signos, nosotros debemos corroborar que existe la gestación. Hay dos cosas y hasta tres que podríamos usar nosotros para llevar adelante una corroboración de la gestación. Cuando empieza un embarazo, lo primero que se va a dar es, en sangre, el aumento de una hormona que se llama HCG. Sin el aumento de esta hormona, y el aumento debe ser progresivo, porque de repente existe también una condición llamada embarazo bioquímico. Mira que te estoy poniendo ahora las cosas más difíciles todavía. El embarazo bioquímico es, se unió el óvulo con el espermatozoide, pero llegaron de repente hasta la implantación, y de ahí no caminó el embarazo por el motivo que tú quieras, por diferentes motivos. Pero se produjeron las hormonas. Exacto, empezó, y estas hormonas, y encuentras pues hormonas, pero en cantidades muy bajitas, 80, 100, 200, y que no progresan como debe ser, porque un embarazo real tiene que progresar cada dos días, duplicar esa cifra. Si hoy día yo tengo 100, dentro de dos días debo tener 200, y así sucesivamente hasta llegar a valores 80,000, 90,000. Entonces, si yo no tengo esos valores, uno, no tengo una gestación. Segundo lugar, una ecografía. Desde las seis semanas, nosotros ya podemos ver, seis semanas, recién, mes y medio, ya podemos ver nosotros que existe una gestación dentro del útero a través de una ecografía transvaginal. Bien, doctora Marchena, yo le pido que continúe con nosotros, porque queremos seguir hablando de este tema, ahora que sabemos que es una condición clínica que existe, este embarazo psicológico que le ocurre a una de cada 22,000 mujeres, queremos conocer justo eso, cómo se diagnostica, cuál sería el tratamiento, cómo también afecta a la familia alrededor. Y quiero invitar a todos los que nos están escuchando, a ti que nos escuchas, que tienes preguntas tal vez, llámanos por favor al 212-4100-212-7165 y desde todo el Perú, gratis, línea gratuita, al 0800-1314-0 con tus preguntas para la doctora Janet Marchena. 10 y 50 en punto, continuamos en Siempre en Casa. Soy Diego Pajares Errada y estamos hablando de esta condición que pasa de embarazo psicológico, no embarazo o pseudosiesis, es el nombre científico, que sucede en uno de cada 22,000 embarazos. Uno de cada 22,000 embarazos, esa es la estadística que nos ha brindado la profesional que tenemos en cabina, Janet Marchena, médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia de la clínica Delgado, quien ha tenido la oportunidad en su carrera de atender ese tipo de embarazos psicológicos. Y quería que nos cuente una experiencia que haya tenido, porque el embarazo psicológico causa incluso, digamos, cambios físicos. O sea, la barriguita se agranda, hay hasta contracciones. Doctora, usted ha tenido la oportunidad de tener un caso así. Sí, efectivamente, Diego, estaba más o menos, sería el año 95, 96, cuando yo estaba haciendo la especialidad, la residencia, en un hospital nacional y entra a la guardia una mujer con el abdomen distendido, caminando como una típica mujer embarazada a término. Ella nos refería que tenía contracciones, venía con todo lo preparado, venía con la pareja, venía todo dispuesta a dar a luz. Cuando nosotros empezamos a examinar, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al hacer las maniobras típicas para ver la posición del bebé, no encontrábamos al bebé, pero había la distensión. Estábamos buscando los latidos, no había latidos. Y cuando hicimos un tacto vaginal, encontramos un útero pequeño y entonces era nuestra sorpresa. Pero referían contracciones. Ella refería contracciones, incluso refería el dolor típico que va desde la parte posterior hacia la parte anterior. Todo lo refería, exacto. Ella había referido movimientos y lo único que llamaba la atención era que no había tenido un control prenatal efectivo. Entonces, esto es lo que a nosotros nos decía que probablemente esta mujer no había tenido en realidad nunca una gestación. Tuvimos que hacer en ese tiempo, todavía las ecografías no eran tan frecuentes y por lo tanto lo que tuvimos que hacer fue una placa, una placa de rayos X donde no había nada en absoluto que pudiera decirnos que tuvo una gestación, que la gestación quedó en el medio del camino, como a veces pasa, los fetos evanescentes fallecen en el medio de la gestación, pero continúan y queda ahí algo que nosotros podamos identificar. Esta mujer no tenía absolutamente nada, pero tú la examinabas y tenía todos los cambios. Había hecho la línea bruna, que es la línea que se pinta en las mujeres cuando tiene una gestación. Había hecho también los cambios a nivel de mamas, incluso hasta segregan leche por el pezón. Y en estos casos, doctora, mientras repito nuestros números para que nuestros oyentes nos puedan llamar acerca de alguna experiencia, o alguna pregunta, sobre ningún caso en particular, por favor, sobre alguna pregunta particular que tengan ellos, 212-4100, 227-165, 0813-1400, nos pueden llamar para hacer alguna consulta. En estos casos, doctora, cuando ya se diagnostica, se evalúa y se determina que estamos ante una pseudosiesis o embarazo psicológico, ¿cuál es el tratamiento? Ahí se deriva a psiquiatría, psicología, ¿cuál es el trabajo que ya...? Yo entiendo que ya es una especialidad diferente, pero ¿ustedes cómo lo manejan en ese momento? Claro, lo primero es identificar y poder darle a la madre y al entorno la noticia de lo que ha sucedido, porque la mujer está absolutamente convencida de que está embarazada. Hasta percibe los movimientos y al tener los cambios, evidentemente ella está convencida. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza para dar este tipo de noticias y tener el apoyo sobre todo de la parte psiquiátrica y de la parte psicológica. Y no solamente para la mujer, sino para todo el entorno que de repente entran dentro de esta dinámica de sí, estamos embarazados y hacemos toda una preparación para la llegada del nuevo bebé cuando en realidad no existe un embarazo. Tenemos una llamada desde Oxapampa, en Pasco. Carmen, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta, por favor? ¿Qué tal? No tanto consulta, sino decirle a la doctora que yo pasé también por ese embarazo psicológico. Hice un embarazo, por decir, hasta los cuatro meses. Tenía todo el pezón sensible, la barriga crecida y después ya menstrué, ¿no? Pero ya estaba yendo al doctor y ahí me dijeron que no tenía nada, que era una ansiedad de querer tener bebé. Y por eso es que me estaba pasando esto, ¿no? Y que era un embarazo psicológico. Y me fui toda desmoralizada pensando que, bueno, pues ya estaba embarazada, ¿no? Porque yo ya estaba casada. Pero pasó dos años y no pude tener bebé, no tenía, no tenía y me obsesioné. Entré a una obsesión por querer tener bebé. Y a los cinco años recién he llegado a tener a mi hija. ¿A cinco años? Cuando ya yo, como quien dice, ya tiré la toalla y dije, pues bueno, no se puede tener bebé. Bueno, me separé todo de mi esposo. Y regresé a los dos meses porque mi esposo no quería dejar de mí. Me dice, hay que estar acá. Carmen, ¿cómo me vas a dejar? Ya va a llegar el bebé pronto. Hay que esperar, hay que esperar. Pero eran cinco años de angustia, de desesperación. Que llegué por eso hasta la obsesión, ¿no? Pero después concedí. O sea, yo regresé con mi esposo al mes y medio sería, pues, que conseguí a mi hija. Muchísimas gracias. Y tengo una hija. Me quedé con una hija. Gracias, Carmen. Qué lindo testimonio, ¿no? Gracias por compartir, sí. Claro, sí. Efectivamente es que ese es el perfil de las personas. Personas que tienen mucha ansiedad por tener un bebé. Y eso también hay que hacer un llamado al entorno, ¿no? No estar presionando. Y ustedes, ¿para cuándo? La pareja decidirá cuándo. Y si no tienes un año sin tener un bebé después de tener relaciones sexuales. Y yo siempre les digo, las relaciones sexuales no las tengan el día en que creen que están ovulando. Téngalas dos veces por semana. Si después de un año de dos veces por semana recién busquemos ayuda. Y con la ayuda seguramente que ya se darán menos este tipo de casos, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen, por compartir ese testimonio. Ha sido realmente importantísimo. Y tenemos una llamada más, doctora Alexis, desde Zárate. ¿Cuál es tu consulta o comentario, Alexis? Buenos días. Buenos días. Una consulta, por favor. ¿Cómo se podría saber si realmente la persona no está mentalmente, o sea, no está mal, no? O sea, no tiene un problema mental. O si realmente sí está bien la persona, sí está bien y quiere sacar algún provecho de la otra persona. O sea, ¿cómo detectar si la persona realmente que no se tape y que está enferma mentalmente? Y realmente está bien y sabe lo que hace, pero quiere hacer algo malo, ¿no? Buscar otro beneficio adicional. Gracias. Muchísimas gracias, Alexis. También hay estos casos, ¿no? Por supuesto que sí, Alexis. Lo que sucede es que para eso la psiquiatría tiene diferentes test que va a poder saber efectivamente si el desequilibrio realmente existe. Es emocional o si es que la persona está en sus cabales. Y de repente, sí, en algunos casos existen estos casos de ganancias secundarias, etcétera. Pero centrémonos en el hecho de que esta persona muchas veces ha tenido experiencias muy desagradables cuando era joven, cuando era niña. Se ve mucho en personas abusadas. Se ve mucho también en personas que han tenido violaciones, en personas que han tenido problemas del desarrollo de su sexualidad. Entonces, en el fondo, sí son personas que tienen algo que necesitan ayuda. Y decirle, Alexis, que se quede conectado a beber noticias porque vamos a seguir ese tema, hablando de ese tema por el lado psicológico, digamos, por el lado de salud mental en un momento más. Así que su pregunta va a tener respuesta definitivamente en el siguiente bloque dentro de unos minutos. Doctora, para ir redondeando el tema, entiendo que hay un contexto también que debe comprender alrededor de una mujer que tiene o tiene esta condición de un embarazo psicológico, que debe comprenderla. El contexto que muchas veces está también predispuesto, evidentemente, por las evidencias que se pueden ver ahí todo el asunto, a defenderla. Hay que tener mucho cuidado y comprenderla también. ¿Cómo deben actuar los familiares, digamos, ante un embarazo psicológico de ese tipo? Bueno, en primer lugar, lo primero que yo siempre recomiendo es cuando una persona dice empezar una gestación, hay que llevarla a hacer sus controles. Porque es en estos controles donde nosotros vamos a poder determinar si de verdad está embarazada. Y si está embarazada, llevar adelante por lo menos seis controles a lo largo de toda la gestación para que de verdad sea un embarazo cuidado. Pero si no está embarazada, vamos a poderle también ayudar desde un inicio. No esperar a que avance, no esperar a que la mujer tenga la idea de que siente movimientos fetales, porque ella te va a decir, Diego, que tiene movimientos fetales. Incluso, como nos refería Carmen de Oxapampa, va a sentir que el pecho se llena de leche y puede haber secreción de leche. Estos exámenes, entonces, que son exámenes de sangre, una ecografía, nos van a poder determinar a nosotros si es que en realidad existe o no un embarazo, o si ha existido y se perdió. Porque también los exámenes de sangre permanecen todavía positivos un tiempo después de que la gestación pudiera haberse perdido. Porque de repente tuvo lo que les decíamos, ¿no? Un feto evanescente, un feto que no progresó, pero todavía los exámenes nos dicen y las ecografías vamos a poder nosotros ver esto que ha sucedido. Hay que hacerse todos los controles, por el bien del bebé también. Exacto. Por siempre hay que acudir a un especialista. Muchísimas gracias a Yaneth Marchena, médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia de la Clínica Delgado por haber estado aquí, por aclararnos todas las dudas. Y hay que reiterar que no decimos que esto fue lo que pasó con la situación que hemos conocido en la semana, pero que exploramos ese tema porque podría ser una posibilidad, pero eso lo va a determinar la investigación del caso. No es un caso coyuntural, eso está en investigación, es algo que podría pasar, pero no decimos que esto está siendo lo que ha pasado. Bien, son las 11 y un minuto. Vamos a escuchar los titulares de la hora. Vamos a continuar con Siempre en Casa. Quédate en RPP Noticias porque vamos a cumplir...